Bendiciones para todos nuestros amables oyentes, el Rúa, el soplo de Dios, deje que el sople esta mañana sobre su vida, aliento, poder de él que sale de él para ti, dice Hechos capítulo 2 versículo 2 en adelante De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse El Espíritu Santo de Dios, el viento recio que viene sobre tu vida Tienes que creer que él es verdad y está en tu casa, el Espíritu Santo de Dios para renovarte, para transformarte, para levantarte, para llenarte de poder Porque él vino y descendió sobre cada uno de nosotros con poder para que pudiéramos ser llenos de su presencia Llenos de él para poder continuar caminando Los discípulos y todas las personas que estaban allí fueron llenas del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en lenguas Permite que el Espíritu Santo de Dios te bautice, que el viento recio que suena es el viento que el Señor trae cosas nuevas para ti, para tu familia, para tu empresa, para tu nación Permítele fluir con libertad y si lo crees vamos a orar Espíritu Santo de Dios, te damos gracias este día poderoso, hermoso Porque tú eres el soplo de vida, el viento fuerte que mueves todo cimiento Que quitas todo lo que no es tuyo, toda incredulidad, toda mentira del enemigo en las mentes Tú eres real, Espíritu Santo, bautiza, llena cada casa, cada vida, cada hogar Espíritu Santo, sopla tu viento poderoso para que puedan ver que tú eres real Que tú vives y que tú estás en cada uno de nosotros Bautiza ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, cada persona que me escucha Bautízala en el nombre de Jesús, con fuego tuyo, con el soplo de tu aliento En el nombre de Jesús, amén Bendiciones, un feliz martes Bendiciones, un feliz martes